Hola, ¿cómo estás? En varios párrafos, y ustedes tienen que first read it, primero leerla, y luego cada párrafo lo tienen que unir con cada título, obviamente tienen que cada uno de los textos que van leyendo sacando vocabulario, y ese vocabulario ponerlo aparte en el diccionario que estuvieron haciendo desde segundo año. Acuérdense de eso. Esa es la primera actividad, leer y unir con cada uno de los títulos o con cada párrafo. Ya en la segunda actividad, ustedes tienen que volver a leer el texto, and find out sentences in different sentences, o sea, encontrar oraciones en diferentes tiempos. Una vez que las encuentran, tienen que diferenciarlos escribiendo el tiempo que corresponde a esa oración. Esas son las actividades de esta semana. Aparte, les envié otro archivo, en la cual tienen una rúbrica, ustedes tienen que en esta rúbrica auto evaluar si en cada uno de los aspectos que vemos acá de costado, con comprensión lectora, es a mejorar en proceso, satisfactorio o avanzado. Y así en cada uno de los ítems, trabajo grupal, trabajo individual, uso de diccionario, comprensión de texto o de vocabulario por contexto, evaluarse poniendo una cruz en donde corresponde. Por ejemplo, yo considero que en comprensión lectora estoy en proceso, entonces pongo la cruz en proceso, ¿entienden? Bueno, y así se tienen que cada uno de los ítems y habilidades, se tienen que poner una cruz y está de más decir que tienen que ponerse su propia nota como ustedes que consideran que nota va en la materia de ustedes. En inglés, obviamente. Bueno chicos, los dejo hasta la semana que viene. Por ahora, esta semana son esas tres actividades. La semana que viene estaremos con más actividades en este periodo en la cual tenemos que cuidarnos y bueno, seguir con la continuidad pedagógica que es haciendo las actividades y siguiendo, teniendo un seguimiento de cada una de las materias. Nos vemos. Besos.